Pues bueno, nueva historia de miedo en el canal y como siempre antes de empezar el vídeo te recuerdo que las historias de miedo son historias inmersivas para que te inmersas en la experiencia de vivir la historia de miedo ¿A qué me refiero? Por ejemplo, te recomiendo que veas el vídeo de noche que a las luces apagadas, todo oscuro, a todo volumen con los cascos a tope con los ojos cerrados, tumbados, para que experimentes esa sensación de terror que te dan estas historias historias, por cierto, que son exclusivas de mi canal no las veréis en ningún otro canal de YouTube así que poco más que decir, si te gustan estos vídeos, pues que menos que ve que haya apoyo para que yo me motive y siga subiendo vídeos así que si yo veo que hay muchos likes, suscripciones y activar la campanita seguir trayendo este tipo de contenido al canal y poco más que decir, que comience la historia de hoy la historia de hoy se llama Los muertos despiertos Había una pequeña y tranquila ciudad llamada Sombertown Durante la noche, un extraño suceso sacudía a sus habitantes Los muertos empezaron a despertar de su tumba ninguno de los residentes podía imaginar la terrible pesadilla que estaba a punto de comenzar Todo comenzó con gritos de ganadores que hicieron eco a través de las calles seguido de los sonidos de criaturas arrastrándose La oscuridad se apoderó de Sombertown y las sombras de los zombies hambrientos de carne humana se alargaron por doquier Mientras la ciudad estaba sumida en el pánico un joven maldito llamado Mark se encontraba atrapado en su hogar Rodeado de muertos vivientes, luchaba por encontrar una manera de escapar Mark sabía que no podía rendirse así que con valentía y determinación ideó un plan para sobrevivir Deslizándose sigilosamente por las calles y los callejones oscuros de Sombertown Mark reunió a un grupo diverso de supervivientes Entre ellos se encontraba Emma, una experta en artes marciales David, un habilidoso tirador y Sarah, una enfermera dispuesta a ayudar a aquellos que se quedaban heridos en el camino Mientras en el grupo se enfrentaban unos obstáculos la verdadera naturaleza de los zombies se liberaba Descubrieron que no eran muertos comunes sino víctimas de un experimento fallido en un laboratorio cercano Científicos sin escrúpulos habían liberado accidentalmente un virus que desvivía a los muertos convirtiéndolos en seres hambrientos de carne viva Con cada paso que daban el grupo se enfrentaba a hordas de zombies dispuestos a devorarlos El terror llenaba el aire mientras intentaban llegar al laboratorio y encontrar una cura para detener esta pesadilla Los zombies nunca parecían cansarse ni rendirse los que los convertían en enemigos implacables y estragadores En medio del caos los cuerpos de los seres queridos o sobrevivientes salían de sus tumbas y se habían obligados a enfrentar la realidad de tener que destruir a quienes una vez amaron La carga emocional era abrumadora pero la necesidad de sobrevivir les daba la fuerza para seguir adelante Después de intocables enfrentamientos y sacrificios el grupo finalmente llegó al laboratorio Allí descubrieron que solo quedaba una dosis de la cura experimental Tomando una decisión difícil pero necesaria decidido en quemar debería ser el que decidía la cura ya que él era su mejor esperanza para llegar a los demás a su futuro me seguro Una vez inoculado con la cura Mark lideró a los supervivientes de vuelta a Sunbren Town A medida que luchaba contra las últimas horletas de zombies Mark usó su nuevo poder para desactivar la energía del laboratorio deteniendo así la propagación del virus Finalmente Sunbren Town volvió a tener paz pero nunca olvidaron los horrores que presenciaron marcados por la experiencia y unidos por la obesidad Los supervivientes juraron estar preparados para cualquier amenaza futura Pasaron los años y la historia de aquellos valientes que luchaban contra los zombies se convirtió en una leyenda local Nadie se atrevía a olvidar aquellos oscuros días en los que la ciudad estuvo dominada por los muertos Despiertos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Pues bueno, esta ha sido la historia de los muertos despiertos Miedo es pasado Lo sé Y miedo tendrás Lo he dicho sobre esta otra historia Pues que menos que dejarte un like Y suscribirte Para que yo vea que hay apoyo Y seguir trayendo este tipo de historias al canal Como he comentado Experiencia inmersiva Y historias exclusivas Y lo he dicho Poco más que decir Dejo el vídeo por aquí Miedo Pásalo Ya Suscríbete para Más Chao Chao